Es un momento en que las circunstancias me han orillado a combatir de distinta manera. Ahora me encuentro en una confrontación contra un amigo, alguien con quien tengo un pacto, un hermano. Sin embargo, la situación en la isla me ha hecho hacer una transición interior, un nuevo proceso para un despertar de un nuevo guerrero. Tengo que regresar a la muerte para desencarnarme y dejar a un lado todos mis egos, todas mis envidias, todas mis perezas, todas mis inseguridades. Vengo aquí a perdonarme, a perdonar y abrazar mis demonios en mis dos lados. Tengo que ir al inframundo para renacer otra vez. ¡Suscríbete al canal!